Es que el área de seguridad municipal aprovechó el recambio de fin de temporada y comienzo de la OTA para armar un operativo conjunto con fuerzas policiales, específicamente de la DDI, del área de investigaciones, también del área de narcotráfico. Allí hicieron un relevamiento de todas las personas que llegaban o se iban de la terminal y el resultado fue el siguiente. Esto fue un resultado de una reunión que hubo tanto con el jefe departamental, el comisario Maldonado, como el jefe distrital, el comisario GAP. La idea era en el recambio turístico hacer determinados controles. También se pudo contar con el apoyo de la gente de la DDI y con el apoyo de la gente de narcotráfico y también con la unidad canina que tienen para la detección. Y la Guardia Urbana. Fue un trabajo en conjunto el viernes que arrojó muy buenos resultados. Se identificó personas, se demoraron algunas personas, hubo aprendidos con drogas ilícitas. Así que estamos muy contentos. Realmente fue muy importante hacer esto en lugares donde hay mucha gente. Estos operativos, tanto en la terminal como en otros lugares, se van a repetir. Es un trabajo en conjunto de lo que es la policía departamental y las unidades centralizadas, como el narcotráfico y la DDI. Y bueno, esperemos que sigan estos operativos preventivos dando muchos resultados.